Música 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 Para el Perú Ojalá que venden Quiero un apuerto Aquí debemos vender creo nuestro producto Hay que tocar Hay que tocar Música 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 Hola joven buenas tardes Música Música Joven tal vez tienes tiempo Música Buenas tardes joven, estamos veniendo aquí, estamos veniendo nuestros productos. Es el producto, es para su niñito, para su habilidad preescolar. Es para enseñar a tu hijito joven. Este es el producto de habilidad preescolar para tu hijito, en este adentro hay trazos, figuras geométricas, vocales, números, frutas, verduras, adivinas, eso es una rompecabezas que tiene adentro para que tu hijito tenga la habilidad de armar. No, esta nuevo, esta forradito, mira, bien presentadito. Esto es normal, esto también para masaje. Esto también para masaje. Mira. ¿Másaje? Ven, vas a ver joven. Otro es para lo mire. Bien suave, hombre. Chico, 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 chico. No, joven, es para masaje. Para masaje. Para masaje, joven es eso. Para sentirte cómodo. ¿Para masaje? No, amigo, es para masaje, para tener un relax un tiempo. Bueno, bonito también, enredo de selva directamente para ti. Este te más llevas. Sí, este bonito. También te puedes ir como despertador en las mañanas. ¿Como te vas a llevar? Sí, vive, estás bien, mira. Y ahora. ¿Y ahora ves? Sí, amigo. Este más llevas, amigo. ¿Como te vas a llevar? 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 Esto está 20, esto está 15, esto 50. Pero vamos a rebajarte, joven. Te vamos a rebajarte, joven. Como nos estás llevando varios productos, te vas a bajar eso. Ya, a ver. Aparamos, jlapante jljita, araicas, kachikang. Ya, pues, amigo, llévate. Este va a servirte. Esto también te va a servir, amigo. Rantirimo. Mira, tiene un sonido bonito. ¿Y ahora? Si, pues, amigo. Pues, aparamos, jlapante jljita. Ya, joven. Ya, joven. Mira. Ya ves, amiga. Ya estamos tratando de vender nuestro producto, pero simplemente porque no tiene nada, porque no tiene valor. Ajá. Hay que rebajar ya, pero, amiga. Si, amiga, a ver cuánto nos va a tratar que tiene, trate ese joven. Esa es. Ya muchas cosas. Las cosas. Otras. No, no tenemos nada más. Y ya está listo. El mensaje de los niños que asumieron a la iglesia, por que en la iglesia no se asumieron. La iglesia de los niños que asumieron a la iglesia de los niños que asumieron. A ver, joven, te voy a contar. Sí, ya está bien, joven, te vas a servir estos productos. Esto no come mucho. Ni come plata. Te vas a servir para tu niñito. Para tu hijito te vas a servir. Gracias, joven. Gracias, joven. Sí, ya ven, ya hemos estafado, no se ha dado cuenta nada. No se ha dado cuenta nada. Veren, sí, ya hemos salido con algo. Sí, siempre. Sí, sí, ya hemos salido. , , y , , , , , , , , , despierta 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 vajando despierta 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 la misma que en la casa de juro a cuaderno leña chica ringgando en la calle chan a a a a a a a ¡Suscríbete al canal! a todo el capasito en el rante curosa may armanampas casa armanampas a todo el capasito y cuasa Mas hay un rostecido, no hay ningún problema. La vida es muy diferente. Los rostecidos son los huevos y los huevos. No, 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 no.